hola a todos de nuevo y bienvenidos al canal mi sweet and short hoy os traigo un vídeo que todo el mundo esperaba un house tour o bueno un flat tour vale porque es un piso y bueno vamos a empezar con la entrada y os enseño esta guapada aquí hemos impreso como fotos así pequeñitas aquí tenemos un pajarero para poner llaves cartera etcétera como se dice el telefonillo y si vamos a este lado tenemos un mueble para poner zapatos y esta composición de hexágonos nos costó un montón porque los que son así blancos son del héroe y merlín y los que son así rosa dorado son de maizón esta planta de por aquí es de y que aquí dejamos cositas dejamos la bolsa de los perros en los cajones y el zapatero abre lo al zapatero pero estaba un poco sucio pusimos dos seguidos para tener más zapatos y queda super bien y luego tenemos un banquito para aquí yo quería coserle un cojín pero como no tengo habilidades de costura tengo habilidades de costura cero pues se ha quedado sin y aquí pues va bien para ponerse los zapatos para dejar un bolso o etcétera digo lo de los zapatos porque a mí se me ha pegado un poco de los chinos y sobre todo con el tema del coronavirus de cambiarse los zapatos en la entrada entonces en la entrada intento poner las chanclas para cuando entro a casa y para cuando salgo los zapatos de la calle y ahora si venís conmigo tenemos la cocina vale os cuento la cocina es lo que menos reformado está está desde hace 20 años o así pero lo que sí que hemos hecho nosotros que nosotros mismos hemos reformado la casa en el sentido de que cuando hemos llegado a nosotros a casa hemos pintado hemos hecho un montón de cosas si encuentro las imágenes os lo dejaré por este lado o por este lado que no sé cómo queda entonces si pasar a por cierto mirad esta pizarra me ha quedado súper guay el mensaje si escribís de lado como yo en las pizarras dadle a like soy profe pero escribo de lado y luego mirad la nevera ya estaba de serie quiero decir que ya venía con la casa y hemos puesto los imanes de todos los sitios que hemos estado creo que faltaba un imán porque antes éramos pobres y entonces no comprábamos ni siquiera imanes entonces es a partir de la abundancia todavía somos pobres un poco menos pero exactamente lo que sí que compramos al llegar a casa fue el microondas este que está bastante bien eso sí es un poco raro de usar he puesto un poco de decoración para aquí hemos limpiado un poco pero ya os digo los muebles son un poco viejunillos pero bueno dentro de lo que hay está bastante bien aquí guardo las tazas etcétera que soy una fan de las tazas y esta fue una muy especial que le regalé a Zeta si sois fanáticos de la serie y sabéis que serie de qué serie hablo me lo dejáis en los comentarios este horno también vino de fábrica vale vino con la casa y está un poco pero bueno calienta mucho y todas las cosas se queman pero bueno está muy bien porque vino gratis, gratis luego tenemos una tostadora, una tetera y una freidora la que fue la que teníamos que era de cápsulas la hemos jubilado por eso sí que el cactus para las cápsulas pero hemos jubilado la cafetera y cápsulas porque ya estaba muy viejo, viejunilla no nos gustaba y queremos comprar ya en el futuro si tenemos espacio una cafetera más grande y si reformamos la cocina etcétera etcétera que no como no sabemos qué va a pasar con nosotros pues aún no sabemos qué hacer en este cajón de aquí meto todo lo de desayuno, meriendas etcétera aquí tengo un batiburrillo de cosas de la Thermomix y aquí pongo tuppers, este es el cementerio de los tuppers vale aquí pongo todos los tuppers que es lo que es y en ese cajón de allá que se me ha olvidado enseñar pues tiene un montón de leche, aceite y cosas que compramos de más en las ofertas en casa luego si miramos por allá tenemos el fregadero pero el fregadero es una putada pero con mayúsculas porque solo tiene una para limpiadas de estas y en esta parte pues tenemos que secar, a mí lo que me gusta son dos pero ya en el futuro si hacemos reforma pues ya os digo, pondremos dos y aquí pues una rendijilla de estas con un mueble para escurrir la joya de la corona que ya he mencionado un poco antes es la Thermomix es así, vale, y está bien, la encendemos vale, y está bueno lo malo que cuesta mil, ¿cuánto? mil trescientos euros, cosas así sí, un pequeño capital nosotros estábamos asustados porque pensábamos que no le íbamos a dar suficiente uso pero al final sí está súper bien porque ahora hacemos de todos los tipos receta comemos más verdura, etcétera, etcétera vale, aquí pues es donde se cocina esto sí que me gustaría cambiarlo porque está súper amarillo de hace mil años pero bueno, bien, y este mueble lo hemos pintado recientemente bueno, lo ha pintado FED que ha quedado súper bien bueno, súper bien en comparación con antes a ver si encuentro una imagen de antes y bueno, las puntas del suelo y de las paredes pues también las hemos blanqueado las puntas de los azulejos y creo que ha quedado mejor ah, tenemos también en toda la casa estufa que ya venía instalada desde serie y súper bien, la verdad porque en cada estancia tenemos una y en el caso del salón, dos por cierto, la cena de esta noche es salmón luego tenemos azul en la nevera también vamos a hacer como un pokeball tenemos un carrito que lo compramos en Ikea vale, si vamos a la siguiente estancia que por cierto, tenemos un store venimos a la galería tenemos una lavadora que también queremos cambiar está súper vieja y nada, aquí tenemos café que estaba de oferta porque claro, ahora tenemos la cafetera italiana porque Sergio es un puto obseso y si no es de la cafetera italiana no se lo ve bien y tenemos la aspiradora de mano que por cierto, está muy bien a ver si encuentro el modelo y os lo dejo en la cajita de descripción por si os interesa luego, si miráis para abajo tenemos cuatro boles de pienso y para bebida y todo eso que yo le llamo bebida y el calentador vale, os decía que nunca nos ha ayudado nadie a reformar o sea, no ha venido ni profesionales ni nada pero esto sí que nos lo puso un profesional y porque el calentador pesa un montón fue llegar a casa y a los dos o tres meses se nos rompió entonces cogimos este calentador que tiene un montón de capacidad y eso de la marca Fleck de la marca Fleck y súper súper barato que también si lo encuentro os lo dejo en la cajita de descripción y os tengo que decir que todo es eléctrico o sea que en esta casa no encontraréis nada de gas si nos vamos para ella encontraremos un cuadro que pone porque los Ibaínus Inari y Mari son así entonces este cuadro indica que esto es como su ubicación y les encanta en invierno aquí hay como un pequeño agujero que Inari se mete para dormir y para buscar refugio y le encanta luego en esta leja de aquí tenemos cosas de doge esta de aquí cosas de pintura esa de ahí es random y la cafetera que queremos jubilar está ahí porque la tenemos que llevar al punto limpio y pues aquí zapatos papel higiénico lo que estaba de moda en este tiempo de coronavirus vale y esta estancia es enorme este es el salón vale y en la mano izquierda pues nos encontramos un mueble que este venía de fábrica y a ver si lo puedo ensufar y es así tiene lucecita y nosotros hemos puesto dentro pues los detalles que tenemos de algunas bodas velitas tacitas y tal como os decía en época de coronavirus es importante usar mascarilla y fuentes pues aquí los tenemos lo iba a poner en la entrada pero no me gusta porque se puede ensuciar con las que están contaminadas y aquí tengo una cajita donde pongo los bolis etcétera porque antes daba clases particulares y me gustaba tener a mano pues esto los bolis y tal y también porque antes cogía el portátil y me ponía aquí a hacer las clases de valenciano y nada este mantel es de Zara lo compré creo que el año pasado en las rebajas y estaba al 20 o 30% o sea que súper bien la revirita está súper bien si no tenéis osmosis porque no tenéis que cargar agua tenéis agua como yo que no me gusta beber del grifo ya lo sabéis de 50 cosas sobre mí así que esta es vuestra elección las sillas vale y la mesa como veis es de madera y estas sillas y la mesa pues ya venía de la casa así que no sé deciros de dónde son os decía antes que tenemos el calentador ahí uno y ahí tenemos otro al lado del sofá y ahora tenemos también el aire acondicionado que también venía con la casa y están súper bien en este lado de aquí nada aquí he puesto un calendario cute como soy yo y como nos gusta a nosotros súper infantil pero mono y el sofá es de Ikea lo sé yo porque lo vi cuando fui a donde estaban las estancias colocadas ya hace un año o cosas así y pues eso venía y no está mal lo que pasa es que está viejo también tiene como yo que sé esto de aquí roto pero bueno es lo de menos porque aún es cómodo yo me he echado unas siestas que no me quería levantar este cojín y ese cojín de ahí también son de Ikea creo recordar estos dos son del primal no lo sé puede ser sí estos dos de aquí a lo mejor sí del herói o del Ikea de Ikea de Ikea este flexo de aquí también es del Ikea y bueno ahí he puesto cuadros me hubiera gustado poner más este de aquí se me ha torcido pero bueno me faltan unos cuantos cuadros pero bueno ya iré haciéndolo un tiempo esta mantita de aquí es de Ikea está súper bien se supone que es de alpaca pero no por el precio que costó pero no sé me gusta mucho rosa, blanco y gris porque pega con mi sofá y con esta forma de aquí luego esta mesita del centro es del Ikea también y este ramo de aquí es como la réplica que usamos en la postboda y aún nos dura o sea que es súper bien aquí tengo como un mueblecito así pequeñito no sé cómo se dice para dejar los mandos y cositas así que usamos y es del Amazon este plato de aquí y ya lo teníamos y está chulo es con forma de girasol este mueble de aquí es todo, todo, todo todo de escayola o sea que es un poco putada de limpiar y todo eso porque cuando se mancha de negro se queda como pillado esta parte de aquí es para los juegos igual les he puesto el póster de Kingdom Hearts que como os dije no he jugado porque de hecho tengo los juegos aquí pero es que ese está con plástico para que lo veáis vaya gamer vaya gamer que soy las figuritas de aquí las cogimos en Gilead ¿no? vale pues que era un hombre que estaba dentro de un parque nacional de estos que hacía cositas con alambre de lo de la colina del elefante estaba así es verdad lo del elefant trunk y estaba muy chulo y no sé lo vimos y al principio solo cogimos este o este dragón este el dragón pero claro en China decía que un ave fénix un ave de estos que fénix no es en China pero un ave de estos y un dragón de estos dan como buena suerte porque representa el ave a la mujer y el dragón al hombre entonces no sé me hizo gracia y cogí los dos y como son rojo y dorado muy chino pues ya está este cuadro de aquí me lo regaló Lenka y Javier y está súper chulo porque fue el día que firmaron para su boda el día suyo oficial y está muy chulo luego hay más cositas de decoración como esto la Yankee Candle que me lo regaló Karim el día de nuestra boda y es súper chula o sea ni lo había abierto porque me da mucha pena pero está aquí luego por aquí tenemos un cuadro de Alicia en el país de las maravillas y estaba de oferta en el súper británico y esta lámina y lo he marcado aquí estas figuritas son de nuestra boda la oveja que es de nada está Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo de la Calzada y esto de aquí pues eso esto es del Primark o la mayoría es del Primark de diferentes temporadas las flores son del Ikea que son las de las Baracter que son las de 50 céntimos o un euro como siempre esta figurita de aquí la compramos en Hong Kong que nos costó como 10 euros cosas así pero la cabrona nos quería cobrar como 15 euros cosas así pero hay que regatear y hay que ganar esta de aquí es del teatro de Chengdu que fuimos y nada esto está súper chulo porque costó 10 yuan que equivale a 1 euro 20 o cosas así y cambia la cara como en el teatro de verdad os lo dejaré por abajo por aquí abajo un trocito del teatro de verdad a ver si no encuentro y este gatito de aquí fue del primer viaje a China que hicimos que lo compramos en Shanghai creo que es en una tienda que se llama Miniso que ahora se está popularizando mucho 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 en España pero que que no sé que a mí el Miniso de China me gusta más porque tiene más cosas y este fue de ahí esta figurita también nos lo regaló nos lo regalaron Javier y Olenca y está chulo lo tenemos aquí de hace años y en este tarrito tenemos la arena de nuestra boda esa aleja de ahí que es como la boda o sea cosas de la boda y fotos y ahí tengo como aún los sittings la corona de Mari que aún dura porque son de flores preservadas y un peluchito de un panda que también es de Chengdu aquí tenemos dos taquitas de panda que a mí me gustan un montón y por supuesto dos taquitas de Shiba Inu y esto es una pinza de pelo que también es del sitio este de conservación al principio cogimos este solo porque en el sitio en sí era súper caro pero bueno ya si queréis un vídeo en el que os hable de mis viajes que hice con Sergio pues me lo dejáis en los comentarios ¿vale? y os contaremos vale esto de aquí es de Maison Dumont el unicornio porque me encanta los unicornios no sé por qué y esto es de Jisk de Gandía si vamos aquí al lado pues es la misma composición que antes que en el otro lado de la izquierda y si vamos abajo tenemos una de estas que no sé cómo se llama que la gente antiguamente ponía vino aquí dentro y es del Linkin Temple aquí tenemos figuritas de terracota imitación que son de Xi'an y estos dos avioncitos aún los tengo guardados pero son del huevo kinder de los primeros huevos kinder de Víctor y Oscar y entonces para ellos yo creo que fue muy valioso y que me lo dieran a mí es como un trofeo entonces lo tengo aquí puesto esto fue el boli que usamos para el libro de firmas en nuestra boda pero falta la hembra que no sé dónde se fue y aquí está un cuadro que nos hizo Jun porque nos hizo las invitaciones pero también nos lo hizo en formato grande por si lo queríamos tener y lo tenemos nosotros en un cuadro luego aquí tenemos pececitos tenemos 100.000 ¿cómo se llamaban? guppies porque han parido y tenemos coridoras en el fondo que no se ven y el Ancistrus que es enorme que no sé dónde estará que si miráis ahí arriba hay un gato que es del hojado gato preto el gato apretado como lo llamo yo porque no lo sé llamar y era la obsesión de Sergio y nos lo tuvimos que llevar fue su capricho esta bola de aquí lo cogió Sergio en plan porque lo estaban tirando por la ventana porque era como que daban a conocer las mujeres y los hombres tiraron como tres pelotas que ya se iba a acabar el juego pero tiraron una motiva porque vieron a Sergio todo motivado con su mochila de excursionista al final lo consiguió estos libros son los que ya he leído son de la carrera ese carroncito de ahí se me rompió porque antes estaba en una maceta marrón como más o menos como este pero era más bonito porque tenía como un reborde y ahí está un dron que se lo regalaron a Sergio vale si miramos aquí abajo tenemos un juego de tacitas que lo compramos también en el mercadillo de Hong Kong lo regateamos mucho muchísimo al principio no lo quería comprar y después de regatear mucho no nos bajó un misero duro porque el hombre era o sea con los hombres no se pueden hacer negocio apuntadlo tenéis un micado ¿no? que lo llamamos que huele súper bien es de Rituals es de la línea Sakura esto también de súper británico lo de Peter Pan esta velita es del Primal y es que huele una delicia o sea huele estupendo luego si venimos por aquí tenemos un minibar aunque no está refrigerado y unos pequeños ahorrillos luego está aquí la cesta con los juguetes de Inari y Mari sobre todo digo de Inari porque Mari es un poco más pasota y no le gusta solo le gusta las pelotas de tenis que las pela así aquí está Mari y este es un doge que también es de Maison du Monde creo que es y es un tope de puerta esta tele fue la primera tele que nos compramos porque en la otra casa en que estábamos de alquiler en el otro piso teníamos una tele pero era de esas cuadradas con culo ancho y todo o sea horrible y al final tuvimos que comprarnos esta la marca Hisense ahora viendo nuestra tele de habitación no nos gusta mucho pero bueno para ser una primera tele y tal está bastante bien y tuvimos un fail con este mueble ¿por qué? porque aquí no veis que está un poco más elevado entonces tuvimos que ponerle las maderitas estas porque si no esta parte de aquí de abajo tocaba con esto entonces las maderitas del Leroy Berlin estas que nos cortaron así a medida fueron la solución y es que ni siquiera lo habíamos hecho a breve pero justamente entre medias de las maderitas cabe la Playstation 4 y es súper súper chula tiene el mando inalámbrico esto es lo que no me gusta mucho pero bueno porque si se acaba la batería se ha jodido medio una partida y es de edición limitada por lo del Kingdom Hearts que os he contado y nada ahí está tengo un aparato chino que me dio mi padre que me permite recibir todos los canales chinos que quiero y esto está súper bien porque está conectado a internet y aunque chupa un montón de red está bien porque tienes todos los canales y para aprender chino pues está bien esta al compra de aquí es de Leroy Merlin que estaba de oferta creo que si comprábamos 100 euros nos tiraba 20 euros cosas así yo que sé y esta es la que tenemos para la habitación pero como tenemos un canapé que pesa como un muerto pues lo hemos puesto aquí que también queda bien y debajo de la mesita tenemos revistas y yo también tengo una libreta como para apuntar las series que veo o tal bueno las llevaba apuntadas hasta que Inari se lo comió tengo una cesta aquí también de Maison Dumont que quería una cesta de estas con una loca para dejar las mantas y tengo una manta azul y una gris pero de estas hace mucho calor los chinos no tenemos que tapar la barriga vale o sea hay como un bicho chino entonces yo si tengo que taparme la barriga o uso una de estas aunque haga mucho calor o ahora voy a usar la de Perú y ya está vale esta es nuestra amiga porque con los perros o sea es que es horrible mudan un montón pero un montón entonces tenemos la rumba que nos limpia la casa pero aquí tenemos también dos camas para Inari y Mari porque tienen su cama ahí en el refugio pero luego les gusta estar con nosotros entonces tenemos doble cama si parece que Inari le gusta más la puerta si venimos para aquí encontraremos la terraza aquí abajo tenemos también una galería donde venden carne, pescado y verdura y está bien tenemos el banquito a este este ya venía de casa o sea de casa de cuando lo compramos y estos cojines también son del Maison du Monde si no me equivoco y a veces Inari ya sabéis que tiene dos camas pero no las bueno cuatro camas y no las usan y se viene al banquito como habéis visto en mis otros vídeos entonces está un poquito lleno de pelo y este me gustaba por como pega con el resto de la estancia esto de aquí lo compramos del Ikea ¿cómo se llama? vegetación falsa no sé y tuvimos que comprar como de dos diseños diferentes y intercalando así no sé hay más de morado porque el morado me gustaba más que por cierto creo que se está despegando un poco no sé y aquí tengo el mini de pueste que es del Primark que me tiene la etiqueta que lo debería etiquetar y un set de tazas del gato apretado también tenemos el salero y el pimentero a juego que se me olvidó enseñarlo y nada también tengo velita esta del Primark esto también es del Primark esto también es del Primark es que en mi casa es toda una mezcla es que no me ha gustado tener todo de un sitio o sea que he ido como una loca a diferentes sitios comprando de una cosa o de una otra esto también estaba allá de la casa esta mesita y estas dos sillas al igual que el cementerio de los Puppers tenemos el cementerio de los sacos de pienso como ya os dije cogí una oferta de True Instinct del segundo saco el 70% y aún nos queda la friolera de 18 sacos o cosas así y bueno aquí tenemos el cartel que usamos para nuestra boda y creo que queda bastante bien con los colores pasteles queda bastante bien con este amarillo luego esta cesta es de H&M quiero cortarle el rabillo este de aquí y las flores estas bueno la vegetación esta no me acuerdo dónde es pero pues aún tengo cosas que poner que están aquí tengo esto que era el cojín que quería hacer para la entrada la tela esta de mundo así y tal y esto también que lo quiero poner pero no sé a dónde luego tengo una escalerita de macetas que aún no he puesto nada porque no sé qué poner porque quiero poner algo vivo pero claro como a veces nos vamos por ahí muchos meses pues no podemos tenemos un store de estos bueno en toda la casa tenemos stores y paneles de estos japoneses creo que le llamamos no sé cuál es cuál que está bien a ver y se queda así y Gracias por ver el video.